Yo no estoy en la vida, yo no estoy en la vida. Yo no estoy en la vida, yo no estoy en la vida. ENTIDA DE AQUÍ Y a PASA Y SINCIDA DE AQUÍ E A PASA Y A PASA Y A PASO Y A PASA Y A PASA Y A PASA ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!